El Dengue Del Dengue Del Dengue Del Dengue Mirá la cara de la cata O sea, hasta los mosquitos tienen día No, esto es el Dengue, es una enfermedad de la cata El Dengue Bueno, está bien, pero lo transmite el aerosadejitsi ¿El qué? ¿El qué? ¿El A de cuánto? No ¿Cómo se llama? Aerosadejitsi ¿Aero, que es un avión? ¿No se llama así? Aedes Bueno, aéros Aéros y aéros es lo mismo Bueno, ahí tienen cómo no pronunciarlo ¿Cómo no se pronuncia el mosquito? ¿Qué transmite el A de cuánto? Siempre les damos esa técnica de cómo no pronunciar las cosas ¿Cómo no pronunciarlo? Mirá, ahí tenemos lo que no hay que hacer Lo que no hay que hacer No hay que ponerlo Germán Cortés debajo del agua No, no, no Ya se los dije y fue un furor El tacito Vamos de vuelta El tacito que está en el fondo La maceta Que percola Ay, me acuerdo El año pasado Percola Percolas Dícese Del movimiento físico del agua que cae en la tierra Y desciende a través del sustrato Que se encuentra en la maceta Bien Traduciéndome en una leve descenso de gotas Bien Que terminan su final en el platito de la maceta Bien Y se acumulan ¿Por dónde cae el agüita? Por el culo Culo Dícese el final de un elemento El agujerito De la maceta Bien De vuelta De lo vuelta Si ves que está la acumulada ¿La maceta? No El platito El platito de la maceta El tallito Todo Todo eso lo da vuelta El que recibe la percolada Claro Exactamente Ahí está El ¿Cómo se diría? No Se me vino una palabra que no es El plato de percola Claro El recolector de la percolación El recolector de la percolación Hay que darle vuelta Bueno Todo eso de lo vuelta De lo vuelta Ya lo dijo el ministro de salud el año pasado ¿Se acuerdan? A usar pantalón largo Remera a mangas largas Para evitar El ex electro El ex El ex ministro Así que bueno Bueno Lo importante es Obviamente ¿Dónde juntamos agua normalmente Cuando le damos agua a nuestros animales? Cambiarla de manera frecuente Como haríamos nosotros De esa manera Evitamos Que se acumule agua Que se ponga en mal estado Que los perritos tomen Perros, gatos Tomen Agua Digamos Renovada permanentemente Y no se junten mosquitos Muy bien 390 millones de casos al año Hay alrededor del mundo Del dengue dengue Es un montonazo Es un montonazo De los cuales 25 mil Sí De estos casos Son fatales O sea 25 mil muertes al año Por dengue